Hola, muy buenas tardes. Damos una muy cordial bienvenida a todas las personas que se han sumado a este conversatorio titulado Aquí nadie se queda afuera, reflexiones sobre convivencia escolar e inclusión educativa en la red de educación pública de Renca, organizado por la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Renca, en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Les damos una muy calurosa bienvenida. Extendemos un especial saludo a los equipos directivos de la red de educación pública de Renca, al Colegio de Profesores de Renca, al Sindicato de Asistentes de la Educación de la Comuna de Renca también, Sindicato de Funcionarias de Jardines Infantiles de la Comuna de Renca, a los Centros de Padres, Madres y Apoderados, Centros de Estudiantes, Representantes del Consejo Escolar de la Red de Educación Pública, y a los funcionarios y funcionarias de la Red de Educación Pública y en particular subvencionada de la Comuna de Renca, a las instituciones y organismos que apoyan a Renca en el fortalecimiento de la educación pública. Una muy cordial bienvenida, muchas gracias por conectarse a este espacio de conversación y de reflexión. Y para comenzar, vamos a invitar a la directora de la OEI en Chile, la señora Mónica Gormais Moreno, a que nos comparta un saludo. Muchas gracias Natalia. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias Natalia. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto saludarles también por este medio, a través de la plataforma Zoom, a las personas que nos están viendo. En nombre de la Organización de Estados Ciberamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también les queremos dar la más cordial bienvenida a este evento que nos convoca hoy, junto a la Corporación Municipal de Renca, el conversatorio virtual, aquí nadie se queda afuera. Quiero iniciar agradeciendo a Daniela Herórez, directora comunal de la Educación de Corporación Municipal de Renca, y a Victoria Valenzuela, coordinadora de la Unidad de Convivencia Escolar, Inclusión y Resguardo de Derechos, así como también a todo el equipo que trabaja en este área por la oportunidad de poder trabajar y colaborar en conjunto con ustedes en esta importante iniciativa. Agradecer también, como decía Natalia, a todos los directores y directoras de las escuelas, profesores, profesoras, coordinadores de convivencia, equipos de apoyo, asistentes, a las familias y a los estudiantes, sobre todo agradecerles por su compromiso con la educación que han demostrado durante todo este tiempo. Como organismo de cooperación internacional, abocado a la educación, alineados también con la Agenda 2030 y su objetivo de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas, la convivencia y la inclusión educativa tienen un rol fundamental en nuestro quehacer como organización. En concreto, también, obviamente, en el marco de nuestro programa de educación en derechos humanos y ciudadanía, que desarrollamos como OEI, no solo desde Chile, sino también desde el resto de los países iberoamericanos. Desde OEI, agradecemos mucho la oportunidad que se nos abrió de participar en la construcción de una línea base de convivencia escolar, iniciativa propiciada por la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Renca, a partir de una convocatoria abierta lanzada a mediados de 2019, que buscaba entregar la información sobre la situación de la convivencia en la red de educación pública del municipio. Nos entusiasmó mucho participar en esta convocatoria, porque compartimos, además, varios de los principios que el municipio plantea y trabaja. El primero de ellos, que la convivencia escolar es un elemento fundamental que permite el logro de aprendizajes de calidad y de aprendizajes para la vida, y que un pilar del derecho a la educación es también el aprender a vivir juntos. Junto con compartir estos principios sobre la educación, entre otros muchos también, y en particular la convivencia escolar, valoramos profundamente, además, que instrumentos que en las bases se pusiera como un requisito la construcción de estos instrumentos, siempre en colaboración con el equipo comunal de convivencia escolar, inclusión y resguardo de derechos, ya que esto supone dos temas para nosotros importantes. El primero de ellos, que el saber experto no se encuentra únicamente en el mundo académico, en los estudiosos del tema, sino que existe un saber experto de quienes tienen la experiencia cotidiana, ustedes, en los jardines, en los liceos, en las escuelas, el saber de la experiencia como fundamental en la construcción y el desarrollo del conocimiento y de instrumentos como los que se han desarrollado. Y el segundo de ellos es que desarrollar una batería de instrumentos sobre la convivencia escolar supone ajustarlo totalmente también al contexto en el que se quiere aplicar, con sus características y complejidad propia, pero finalmente como un traje hecho a medida, no por decirlo así. Compartimos en este sentido la idea de que este conjunto de instrumentos tiene que ser útil para que la red de educación pública de RENCA pueda seguir avanzando en la dirección que quiere acerca de la educación. Bueno, quiero cerrar volviendo a agradecer al equipo de la Dirección de Educación Comunal de RENCA, a sus docentes y directivos por el compromiso y la curiosidad que asumieron en este trabajo que cuando empezamos, a mediados de 2019, nadie sabía también lo que venía después, ¿no? Bueno, primero un estallido social, después una pandemia, bueno, pues unos tiempos también complejos que han podido entregar mayores desafíos a la comunidad, ¿no? Entonces, en este sentido, solamente decirles que para nosotros ha sido realmente un aprendizaje, hemos aprendido mucho y ustedes y con ustedes les agradecemos sin duda todo el esfuerzo, ¿no?, de estos meses y también, como no, por último, quiero agradecer también al propio equipo de la OEI, a Carolina, a Jimena, quienes, bueno, nos van a presentar hoy la experiencia y, bueno, puedo dar fe de que han puesto todo de su parte para responder con mayor compromiso y profesionalidad al desafío que nos encomendaron. Muchas gracias a todos y todas y que tengan una linda tarde. Muchas gracias a ti, Mónica, por tus palabras que sin duda son compartidas. Saludamos a quienes se han venido incorporando a esta transmisión, a quienes nos saludan también por el chat de este seminario y le damos ahora el pase a la directora de Educación de la Corporación Municipal de Renca, señora Daniela Heroles, para compartirnos sus palabras. Muchas gracias. Un gusto que nos podamos encontrar en esta tarde. Agradecer a todos los que se han ido conectando, ver la presencia de toda nuestra red de educación pública, representada por los equipos de nuestros jardines, escuelas y liceos, y también de la red municipal y de la red de organizaciones sociales que trabajan también en la comuna de Renca. Un gusto ahí ir encontrando a todas estas personas compartiendo los saludos en el chat. Queremos partir también agradeciendo al equipo de la OEI esta posibilidad de trabajo conjunto que venimos desarrollando ya hace varios años, en distintas instancias, y especialmente este trabajo que partió, como decía Mónica, en el año 2019. Agradecer en la persona de Mónica esta colaboración y trabajo conjunto con la OEI, y especialmente a Carolina Irma y a Jimena Bugueño, las profesionales que estuvieron a cargo de este trabajo que vamos a conocer hoy junto a la experiencia de dos de nuestras escuelas. Para nosotros, el tema de la convivencia escolar, desde el proyecto, tanto el proyecto educativo comunal, como el proyecto de gobierno comunal, que iniciamos a fines del año 2016, es un eje central. Cuando nosotros empezamos a pensar en la mirada de nuestro proyecto educativo comunal en estos primeros cuatro años que ahora están cumpliendo ya este primer ciclo de gobierno, nos preguntábamos sobre la educación que soñamos para Renca y por lo tanto para Chile, y el aprender a vivir juntos apareció desde esas primeras conversaciones como un horizonte y como una tarea. Por un lado, el avanzar hacia el aprender a vivir juntos, junto con el aprender a construir comunidad, como dos horizontes que se cruzan en nuestro proyecto educativo, pero también como una tarea. Queremos aprender a vivir juntos y para eso tenemos que ir construyendo espacios de encuentro, de convivencia, de relaciones, de construcción de vínculos, desde la primera infancia hasta la educación de adultos, cruzando todo el ciclo de vida escolar de nuestros y nuestras estudiantes. Y así fue también como desde el comienzo nos planteamos el ir trabajando desde la mirada del enfoque centrado en los derechos humanos, en los contextos educativos, en comprender qué entendemos por convivencia, qué entendemos por este aprender a vivir juntos, y también cómo vamos en conjunto en la construcción con las comunidades, transformando la mirada sobre las relaciones sociales al interior de la escuela y las relaciones sociales en la comunidad. Eso implica transformaciones culturales profundas, dejar o explicitar prejuicios, abrir la mirada, aprender a vincularnos, a participar y a construir vínculos de otra manera. Y eso también implica comprender que la convivencia escolar y también todo el área del desarrollo socioemocional de nuestros y nuestras estudiantes no está separado de los procesos pedagógicos, sino que se dan en una interacción permanente en todas las experiencias educativas. Y por lo tanto, esta mirada de la convivencia acompaña en forma transversal a todo el desarrollo del currículum, como les decía, desde la primera infancia hasta la enseñanza media, con todos nuestros estudiantes. Y un elemento central para poder ir trabajando en este sentido era poder abrir con nuestras comunidades educativas cómo estamos, desde dónde partimos, también para poder trazar este camino hacia el horizonte al que queremos llegar. Y fue así entonces que surgió esta necesidad de poder construir una línea base que nos permita tomar conciencia de dónde estamos y poder entonces construir este camino. Y para eso fue entonces que abrimos esta invitación a que distintas organizaciones que trabajan en estos temas pudieran acompañarnos y así fue como iniciamos este trabajo conjunto con la OEI desde el año 2019 y que ya tiene sus resultados. Queremos hoy, con mucha alegría, poder compartir esta experiencia ejemplificada en la construcción que han hecho dos de nuestras escuelas, pero que hablan también a nombre de toda nuestra red de escuelas y liceos. Y este año queremos también avanzar en un proceso similar con los equipos de los jardines infantiles, generando estos espacios de diálogo y de reflexión con las comunidades educativas, también construyendo cómo vivimos y cómo proyectamos la convivencia desde la primera infancia. Les agradecemos a todos su participación esta tarde y esperamos que podamos enriquecernos con las experiencias que vamos a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias Daniela Heroles por esas palabras de introducción también. Y a continuación entonces vamos a dar inicio a los paneles de presentación que tendremos en este seminario. En primer lugar habrá uno de presentación de los resultados de esta línea base y luego conoceremos en un segundo panel las experiencias de las escuelas Manuel Bulnes y Alejandro Gorostiaga. Entre medio tendremos también un espacio de reflexión y preguntas para cada uno de los paneles que ustedes pueden ir dejándonos en el chat de este seminario. Entonces, para dar inicio al primer panel de esta tarde titulado Presentación de resultados del estudio, línea base de convivencia escolar en la red de educación pública, entendiendo esta línea base como una fotografía sobre la situación de los ámbitos clave de la convivencia escolar, es preciso introducir que el trabajo realizado por la Dirección de Educación Municipal durante el periodo del alcalde Claudio Castro entre 2017 y 2021 ha permitido conocer y comprender a las comunidades educativas que son parte de la red de educación pública de Renca, identificando diversos contextos culturales de cada territorio en los que se insertan. Se han constatado incomprensiones, resistencias y conflictos que implica el enfoque de derechos en los contextos educativos. Se trata de una transformación cultural profunda que requiere construcción de sentidos desde cada proyecto educativo institucional, con participación activa de las comunidades educativas. Para esto es fundamental comprender la convivencia como un ámbito que requiere una adecuada transversalización y visibilización en el currículum, desde la educación de primera infancia hasta la educación media, apoyando las trayectorias educativas de estudiantes y a la vez instalando una educación socioemocional desde el propio quehacer docente. Esto promoviendo el trabajo colaborativo entre los equipos de convivencia escolar y los equipos técnico-pedagógicos de cada establecimiento. Un tema crítico en las políticas públicas es la falta de información que permita establecer justamente líneas base y con ello construir un sistema de monitoreo y evaluación que se base en evidencia científica y al mismo tiempo que sea comprendido por las comunidades que están implementando dichas políticas. Es por ello que, desde la Dirección de Educación, se planteó la necesidad de construir una línea base de convivencia escolar para que cada comunidad pudiera reflexionar en base a sus propios avances y desafíos en el ámbito de la convivencia escolar. En el año 2019 comenzó el proceso de construcción participativa de esta línea base y para profundizar la reflexión sobre este proceso y sus resultados dejo con ustedes a las representantes de la OEI, Carolina Irmas, directora de estudio, y Jimena Bugueño, investigadora. Hola, muy buenas tardes. Aquí lidiando con el Zoom, tratando de presentar la propuesta. Hola, Jimena Bugueño, ¿cómo estás? Hola, Carola. Colegas a la distancia. Ah, saludos a la distancia. Bueno, muchas gracias por esta invitación que nos hacen desde el municipio de Renca a participar en esta presentación de los resultados de este trabajo, que fue un trabajo conjunto y que para nosotros, digámoslo así, fue una gran oportunidad de aprendizaje, una gran oportunidad de aterrizar muchas veces ideas y conceptos que uno maneja en la teoría, pero que cuando se trata de ponerlos para que los trabajemos de manera conjunta con las escuelas, hay muchos aterrizajes que hacer, hay muchas cosas concretas que iré puliendo. Agradezco a mi equipo, a Jimena y Bugueño, quien estuvo, digámoslo así, digamos, ella fue la líder de este estudio. Y Carolina Flores, que no está aquí, pero está presente en este encuentro y ella fue nuestra ayudante y mucho más que una ayudante porque estuvo desde el principio hasta el final participando y ayudando absolutamente en todo. Le pusimos a esta reflexión reflexiones sobre convivencia escolar a partir de un instrumento de autodiagnóstico. Y lo que les queremos contar es que, ¿cómo surgió? ¿De dónde surgió este proyecto? Bueno, ya lo han dicho ustedes, ¿ya? El municipio, la dirección de educación llamó a una licitación para la construcción de una línea base sobre convivencia escolar y eso implicaba el desarrollo de un conjunto de instrumentos, pautas de observación, encuestas, el autodiagnóstico era uno de esos instrumentos. Y esto partió en el 2019. Y durante octubre, noviembre, diciembre, incluso enero, estuvimos trabajando con los equipos de las escuelas, con la unidad de convivencia escolar, inclusión y resguardo de derechos que dirige Victoria Valenzuela. Estuvimos trabajando con ellos en la validación de estos instrumentos, en la construcción conjunta. Nos parece que el trabajo conjunto le da otra riqueza a este material y que finalmente es esa flexibilidad la que nos permite responder frente al contexto de pandemia. Ese trabajo conjunto lo que nos permite rediseñar y ver cómo actuar frente al contexto de pandemia. Y ahí surge la idea de que trabajemos solo sobre el instrumento de autodiagnóstico, no apliquemos las encuestas ni las pautas de observación porque no es viable. En cambio, el autodiagnóstico puede hacerse de manera virtual y así lo diseñamos en colaboración. Es importante decir que los antecedentes en los que nos basamos para la construcción de este autodiagnóstico fue el trabajo desarrollado por Fierro y Carvajal de México, que ellos hacen una revisión del concepto y hacen ellos una guía de autodiagnóstico que están aplicando en México y también la matriz de indicadores que desarrollamos cuando estábamos en UNESCO. Algunas premisas conceptuales que ya dijeron Daniela y que mencionaron claramente, también lo mencionó Mónica, que convivir, y ustedes lo decían en sus términos de referencia, convivir es un fin en sí mismo, es decir, no es solamente un medio para mejorar los aprendizajes o un medio para disminuir la convivencia escolar. Aprender a convivir es uno de los fines más fundamentales de la educación. Tiene que ver con aprender a vivir juntos, con desarrollar esta capacidad de ser ciudadanos y ciudadanas activos y participativos. También lo segundo, que lo mencionaron ustedes, que la convivencia escolar apunta al desarrollo socio-efectivo y ético de los estudiantes y las estudiantes. Y estas dimensiones no son, aquí quería decir, indivisibles de los aprendizajes tradicionalmente considerados como cognitivos o académicos. Esta división se suele hacer, pero la verdad es que es un problema dividirlo, porque muchas veces se entiende como que trabajar sobre la convivencia escolar es una tarea más, cuando en realidad es parte de lo mismo, del educar. Una tercera premisa que ustedes exponen es que convivir es una responsabilidad compartida por todos los miembros de la comunidad, y nosotros compartimos plenamente esas ideas, que no es solamente, cuando se habla del manual de convivencia o del reglamento, no es solamente algo de lo cual, dirigido a los estudiantes, sino que también es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo los y las educadoras, y por supuesto, las familias también, ¿no? Todos nos tenemos que hacer corresponsables de la convivencia escolar. Y por último, y no menor, y así lo explicitaban ustedes cuando hicieron su convocatoria, que el conflicto es una oportunidad para el desarrollo de estas habilidades socio-afectivas y éticas. Es una oportunidad para el aprendizaje del ejercicio ciudadano y de la participación democrática. Entre los objetivos se planteó construir una línea base, y de esta línea base era que fuera construida colaborativamente, como ya se dijo. Lo segundo es que abriera espacios de diálogo y reflexión crítica, y yo creo que eso fue un elemento muy importante, porque en el fondo, lo más valorado por las comunidades educativas, cuando nos encontrábamos en estos Zoom para evaluar lo que había salido de este autodiagnóstico institucional, era este espacio de reflexión, ¿no? De poder pensarse, mirarse, y nosotros con Jimena y con Carolina hacíamos de amigos críticos, de amigas críticas, ¿no? Entonces, de repente hacíamos preguntas incisivas que pudieran como abrir el tema aún más y mirar desde otras perspectivas. Entonces, lo más valorado por las instituciones fue este espacio de reflexión y diálogo. Y, por último, el tema de la toma de decisiones, que, como ustedes bien dijeron, es una fotografía que permite ir como buscando la mejora continua, ya no busca ni sancionar, ni rankear escuelas, ni tomar decisiones de quiénes siguen y quiénes no, al revés, lo que busca es hacer más sinergia entre educadores y equipos directivos, hacer más profundamente la reflexión sobre cuáles son los desafíos que tenemos y las tareas que nos quedan pendientes. Es como un acto de toma de conciencia. Y, por supuesto, para esto es muy importante la confianza. La confianza que esta corporación educacional ha construido durante todo este tiempo. El proceso de diagnóstico tuvo una parte de consulta y de preparación del proceso con directores y encargados de convivencia, porque la idea era que, en el fondo, en la participación de este autodiagnóstico, participaran la mayor cantidad de representantes de la institución o que, por lo menos, hubiera una representatividad de los distintos estamentos. Ya entonces se conversó con los equipos de convivencia y dirección para ver que esto fuera posible hacer y que la mayor cantidad de personas contestaran la pauta. También hubo momentos de reflexión y valoración individual que después los encargados de convivencia escolar sistematizaron en un solo documento y que nos entregaron para que nosotros hiciéramos un análisis y una reflexión con los equipos de las distintas liceos y escuelas. Y, finalmente, les pudiéramos entregar un reporte institucional. Aquí dejo a Jiménez que va a explicar esta parte. Gracias, Carolina. Bueno, esta lámina tiene la misión, digamos, de compartir con ustedes qué fue lo que miramos cuando abrimos, cuando preguntamos, cuando reflexionamos acerca del modo de convivir en cada una de las comunidades educativas. Y si bien ninguna de estas dimensiones, la verdad es que se puede mirar por sí sola, ¿no? Porque están todas muy relacionadas. El buen trato, para poder relacionarse con buen trato, con buen trato se requiere inclusión, se requiere participación, pero también se requieren normas. Hicimos esta distinción para poder ordenar la información y también para poder profundizar en cuáles eran los avances, cuáles eran los desafíos que tenía cada comunidad educativa. Y cuando consultamos sobre inclusión, preguntamos fundamentalmente por todas aquellas relaciones, por todas aquellas actividades que se realizaban en cada una de las comunidades educativas, si es que en realidad reconocían, valoraban las diferencias personales, familiares, culturales de los estudiantes, pero si además también generaban estrategias y propuestas para poder ir incorporándolos a cada uno de ellos en su proyecto educativo, si podían ir reforzando tanto a aquellos que les iba bien en lo académico como a aquellos que les iba bien en otra cosa o que podían relacionarse de un modo más amable, aún cuando no les fuera muy bien en otras cosas, y si las actividades también que se iban generando en cada comunidad educativa realmente invitaban, eran pertinentes a las familias que asistían y que concurrían con sus hijos, sus hijas a la escuela. Eso en el ámbito de la inclusión. Y también ahí preguntamos mucho, ¿no?, de cuánto hoy día las comunidades educativas estaban trabajando de manera colaborativa en el aula, en la institución y con las familias. Cuando preguntamos de buen trato, cuando conversamos de buen trato con las comunidades, fuimos bien exigentes en el sentido de mirar las relaciones pensando en si había un reconocimiento y un respeto profundo a la dignidad humana, pero con foco fundamentalmente puesto en los niños, ¿no? Y si esas relaciones que se daban cotidianamente, si las actividades que se realizaban cotidianamente permitían resguardar la integridad física, psicológica de los niños, de los niños, niñas y jóvenes, pero además si eran relaciones cercanas, afectuosas, si además mostraban el interés y el apoyo necesario por el aprendizaje, por el trabajo de los niños. Es decir, si los trabajos, por ejemplo, que los niños presentaban, sus dibujos, su maqueta, eran lo suficientemente cuidados, y por supuesto si la comunicación era respetuosa y nosotros lo decíamos tanto en momentos de paz como en momentos de conflicto. Fue una dimensión, diría yo, muy como tratada con mucha profundidad para ver dónde estábamos, ¿no? Con cada una de las comunidades. Otra dimensión que tiene que ver con los acuerdos de convivencia, donde se preguntaba si los acuerdos o las normas se iban generando en conjunto, cómo se gestionaban, cómo se iban además monitoreando, si había, por ejemplo, normas que había que ir eliminando porque en realidad no eran necesarias y había que ir sumando otros, es decir, cuán vivo podía ser un reglamento y cuáles eran las estrategias también para poder ir resolviendo los conflictos. Y en relación a la participación democrática, lo que se consultaba era si todos los actores de la comunidad participaban en los procesos relevantes, ¿ya? Ahí vamos a contar un poquito qué fue lo que se observó. Y si en realidad la participación era posible solo a través de las organizaciones como el Centro de Padres, Centro de Estudiantes, Consejo Escolar, o también habían espacios para la participación cotidiana de las personas de manera individual o de manera grupal, sin que necesariamente tuviese que ser a partir de una organización. Y además en esta conversación, en estas preguntas, en este instrumento, se focalizó la mirada en tres espacios. Al interior del espacio del aula, es decir, cómo los educadores en conjunto con los estudiantes organizaban esa convivencia, cómo fuera del aula se organizaba a nivel de equipo educativo, cuánto participaba el equipo IPIE, el equipo de convivencia, otros profesionales de apoyo, asistentes de la educación, es decir, toda la organización y la gestión del establecimiento. Y también se preguntó mucho cómo era la relación con las familias, en términos de inclusión, en términos de participación, de buen trato y de la gestión de normas. Esos tres fueron los espacios con las cuatro dimensiones, por lo tanto, ustedes podrán imaginar que la conversación fue bastante rica, y por eso que tener una línea de base es complejo, no es poner números uno y otro, porque además cada escuela, cada liceo, tiene su propia identidad y todas estas dimensiones se manifestaron con una riqueza muy propia, de cada una de ellas. Y en términos de conclusiones y recomendaciones, una más Carolina, por favor, partamos por la primera dimensión que tenía que ver con la inclusión y con la manera de reconocer y atender la diversidad. Es bien, es bien, yo diría, llamativo, ¿no? Nosotros trabajamos también en otras comunas y por lo tanto, también uno puede hacer una mirada transversal más allá de las escuelas y de liceos con los cuales conversamos, y la verdad es que una de las cosas que llama la atención en esta comunidad, en esta comuna y en esta comunidad, es que todas las escuelas y liceos hacen referencia a la gran diversidad existente en su establecimiento, pero además lo comunican como un sello de interculturalidad muy fuerte y en realidad lo señalan como no sería posible educar sin hacerlo desde un enfoque inclusivo. O sea, con una convicción que yo creo que más allá de las dificultades que pueda tener cada una, lo tienen absolutamente el corazón, ningún equipo rechaza o cuestiona la necesidad de avanzar en el desarrollo de prácticas inclusivas y por supuesto que reconocen acciones importantes tanto con los estudiantes como la familia. Ahora, sin desconocer este piso común, es posible obviamente apreciar matices importantes entre los equipos de los distintos establecimientos, tanto a nivel de creencia, de significación de la inclusión, también en la claridad de los lineamientos y también en términos del desarrollo de prácticas inclusivas. ¿Me das una, Carolina? Y aquí hay algo bien bonito porque la verdad es que los contextos en que están cada una de las comunidades, las familias con las cuales se relacionan, incluso las características del territorio son muy distintos al interior de la comuna. entonces hay, la verdad es que hay escuelas en que las dificultades no han sido tantas, ¿no? En términos como de convivencia, por lo tanto, han podido desde la misma experiencia ir incorporando con facilidad algunas como nuevas prácticas con inclusión de nuevas características, de nuevos desafíos, han visto que les resulta y lo han ido incorporando lentamente y entonces han pasado desde la práctica a la reflexión de la inclusión. Y otras comunidades que se ven diariamente con complejidades mayores lo han hecho distinto y si bien no han desarrollado todavía una gran gama de prácticas inclusivas, se han puesto el desafío firme de poder reflexionar y de poder como entender conceptualmente el concepto de inclusión, pero de tal manera que sea posible pensarlo desde el proyecto educativo con las familias y con los estudiantes para hacerlo posible. Entonces, hay dos, uno, en esta línea base la verdad es que nos encontramos en términos de inclusión con una diversidad importante, pero que todos están dentro de esto y hay algunos que han podido partir con la práctica y hay otros que han partido más bien con la discusión profunda. Un segundo elemento, un segundo desafío, diría yo que es en todos, lo que pasa es que lo viven distinto, es poder incorporar a los estudiantes y sus familias en el proyecto educativo, de manera que les haga sentido, de manera que se sientan comprometidos, de manera que puedan sumarse a la tarea, tanto para las escuelas y liceos que llevan una convivencia sin tantas dificultades, como para aquellas escuelas y liceos que sí tienen más dificultades cotidianas. Ese es un desafío y aquí las escuelas que tienen más dificultades son las que más se cuestionan y más firmemente tienen la necesidad de propiciar un espacio para que las familias comprendan, comparten, incluyan sus necesidades en el proyecto educativo y caminar juntos. Para las escuelas que no tienen tantas dificultades aparece la necesidad de que las familias lo conozcan, pero no con tanta fuerza que participen tan proactivamente. Ahí hay algunas diferencias bien interesantes también. Una tercera, un tercer desafío en esta dimensión es comprender que en realidad la inclusión no solo tiene que ver con las características de aprendizaje de los estudiantes y no solamente con características específicas, sino también con poder mirar integralmente a los estudiantes. Y aquí cabe mencionar que como esto lo hicimos en un contexto donde ya estábamos en contexto de pandemia, en confinamiento, habían habido cambios importantes en el modo de trabajo con hartos esfuerzos. El trabajar de esta otra manera a distancia con los niños y sus familias y parece que salir de esta sala de clase había abierto ya la posibilidad en todas las escuelas que nos tocó el liceo de mirar al niño de manera mucho más integral, de mirar esto que decía Carolina, la parte cognitiva y la parte emocional que fue muy fuerte en este contexto de manera conjunta y además que el equipo educativo se coordinara, se articulara para ofrecer una experiencia de aprendizaje muy pertinente a cada niño y en su contexto familiar. Creo que este es un desafío que tuvo una gran oportunidad en este cambio que hubo que hacer en este pie esforzado pero que abrió la mirada de una manera yo creo tremendamente positiva y eso nosotros lo vimos en esta foto digamos que fue en un momento que estaba muy presente en los equipos y que los equipos lo vivían con mucha gratificación además haber tenido la oportunidad de ver a los niños de manera más integral. Y en relación a este tercer punto muy cortito un desafío que ya está muy visibilizado y que también yo diría que la pandemia ha aportado en la articulación del equipo educativo con los profesionales de apoyo profesionales de equipo pie profesionales de convivencia como colaboran con el docente de aula que ya no es docente de aula es equipo de aula que comenzó a trabajar con los estudiantes yo diría que el tres y el cuatro son desafíos que se empezaron a encaminar a resolver digamos en este nuevo contexto de trabajo. Gracias ahora sí. Y en términos del buen trato al igual que la dimensión anterior la verdad es que en cada una de las escuelas y liceos la promoción del buen trato entre los distintos actores y el actuar de manera oportuna y eficiente ante cualquier situación de violencia entre estudiantes de adultos a niños es algo que es un lineamiento que está muy claro es si bien se reconocen algunas dificultades hay mucha claridad de que no se permite de que se toman decisiones de que ninguna escuela se puede permitir el maltrato y otra cosa que también está también muy ya sentada en cada una de las comunidades es el reconocimiento a los equipos de convivencia se reconoce el liderazgo los lineamientos si bien en algunos hay matices de trabajo más conjunto menos conjunto hoy día los equipos de convivencia tienen el liderazgo y trabajan con los equipos educativos de manera muy clara eso creo que es un aspecto en esta línea base que ya está digamos y otro elemento que aparece fuerte en esta comuna y que yo creo que es altamente valorable es el reconocimiento de los adultos de que la convivencia no solamente depende de los estudiantes como decía Carolina sino que también el factor persona del educador incide de manera significativa en el clima de aula pero también en el clima del equipo educativo y en las posibilidades de remar juntos en el proyecto educativo como comunidad que en ese sentido las posibilidades de autocuidado y de que el mismo equipo educativo pueda ser una base segura un colchoncito para el equipo la verdad es que va a incidir fuertemente en los climas de aula en una de las escuelas lo graficaban de este modo hacían hay días que uno puede llegar preocupado cabizbajo tenso por la propia vida que la persona del educador tiene sin embargo el pasar en la mañana temprano por la sala de profesores por el grupo educativo pareciera ser que le cambia al estado y entonces uno puede llegar de manera óptima a relacionarse con los estudiantes que también traen lo propio de sus casas y ahí aparece el autocuidado como uno de los elementos importantes en este ámbito y en términos de desafíos en relación al vínculos entre los estudiantes aquí también yo diría que esta línea base se mueve en dos polos donde hay comunidades donde las relaciones entre los estudiantes no es tema en el sentido no es tema porque no hay conflictos ¿ya? y en otras en otras comunidades donde la verdad es que hay un permanente estado de alerta porque hay conflictos y de gravedad muchas veces que tensionan a todo el equipo y al resto de los compañeros y que son habituales ¿ya? por lo tanto ahí uno en esta línea digamos uno observa toda la gama posible sin embargo lo que uno ve lo que se observa digamos es que prevalecen las acciones muchas veces reactivas y no las preventivas uno podría decir en aquellos lugares donde hay conflictos más habituales más seguidas no alcanza el tiempo ¿no? para lo preventivo tenemos que estar efectivamente reaccionando apagando incendio como lo dicen muchas veces y entonces ¿cómo cómo lograr avanzar desde lo reactivo a lo preventivo? que uno lo entiende y en el otro punto muchas veces también las preventivas se dejan de atender porque no hay conflicto entonces pareciera ser que todavía hay un desafío a anteponer lo preventivo exista o no exista conflicto como en el ámbito más de la formación y algo que aparece ¿no? es la importancia de trabajar todavía con los estudiantes en la relación entre ellos acerca de los prejuicios y los estereotipos en el eje de la relación adulto-estudiante hay un hay un cariño y un afecto y un conocimiento de los niños que aparece en todas las comunidades y eso también es algo bien llamativo y una alerta ahí cuando se pierde es cuando aparecen situaciones de conflicto reiterado pareciera ser que ahí la comunicación empática la comunicación respetuosa se pone en tensión se pone como se pone en peligro ¿no? porque muchas veces o es muy reiterado o no se cuentan con las estrategias necesarias para parar la situación para separar ¿no? lo afectivo de lo pedagógico y entonces se pone en peligro la comunicación es uno de los desafíos todavía es importante entonces como es como esta relación buen trato en momentos difíciles de la disciplina y una tercera un tercer desafío es la necesidad de acompañar y de mediar en comunidades profesionales donde por distintos motivos históricos digamos los vínculos al interior de los equipos educativos están dañados ya sea entre ellos o con el equipo directivo pero ese es un tema tremendamente importante que aparece y como desafío buscar las estrategias precisas para poder acompañar esos equipos que están cotidianamente además trabajando con el conjunto de la comunidad Carolina Gracias dime la tercera dimensión del autodiagnóstico fue sobre las maneras de acordar y gestionar las normas en la escuela en consonancia con lo que decía Jime existe acuerdo al menos en el discurso en todas las instituciones educativas en cuanto a la necesidad de avanzar desde una visión punitiva ya en lo normativo hacia una visión formativa que resguarde los derechos de los estudiantes todos tienen este 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 discurso con esta y este uso de no terminológico hablan de enfoque formativo o visión formativa ya y también tienen la concepción de que es necesario en las escuelas ajustarse y responder a aquellos estudiantes que tienen más dificultades para autorregularse todos todos los directores y directoras de las escuelas están en esta sintonía sin embargo como decía la Jime el nivel de convicción se tambalea se pone a prueba incluso se producen muchas contradicciones cuando un estudiante transcribe una norma ahí como que viene como el afán de castigar y en este sentido es posible distinguir distintos grados de desarrollo en la comprensión y apropiación del enfoque formativo en las instituciones aquí agrupamos los desafíos en cuatro principales ideas primero la necesidad de revisitar las creencias y las concepciones sobre el enfoque formativo nos parece que cuando los colegios las escuelas los liceos cuestionan sus creencias es realmente ahí cuando logran avanzar y por eso muchas veces son precisamente las instituciones que están con mayor nivel de conflictividad escolar las que se hacen más fuertemente estas preguntas hay creencias por ejemplo como cuál es el sentido de las normas para qué están las normas que hay que revisar por ejemplo creencias que tienen que ver con si es lo mismo socializar las normas que co-construir nos encontramos ahí con dicotomía por ejemplo hay falta de credibilidad en las medidas formativas cuando hay transgresiones y hay distintas concepciones sobre orden y disciplina o a veces se piensa que lo formativo es muy blando y que finalmente se termina en la impunidad entonces creemos que una primera tarea de desafío institucional es revisitar las creencias y las concepciones una segunda que tiene que ver con instalar una estrategia articulada entre docentes y todo el personal de la escuela especialmente con los docentes de apoyo y esto significa partir por escuchar cuáles son las aprensiones que tienen quienes menos utilizan el enfoque formativo poder escucharles y saber qué es lo que están pensando por qué no lo usan qué les pasa lo segundo por ejemplo tiene que ver con sistematizar y darle seguimiento a los acuerdos de convivencia que se co-construyen con los estudiantes y una tercera idea también en esta línea tiene que ver con la corresponsabilidad es decir esta no es una tarea del profesor jefe o profesora jefe con sus estudiantes únicamente ni tampoco una tarea de los encargados de convivencia esta no es una tarea del inspector o la inspectora esta es una tarea de todos los docentes que hacen clases en un curso y es una tarea en la que debe participar también la familia entonces instalar una estrategia articulada entre los docentes y todo el personal de la escuela y ahí los equipos de convivencia pueden ejercer una función muy importante que es modelar modelar formas de resolver conflictos y de abordar situaciones en el aula un tercer desafío tiene que ver con abordar las discrepancias con la familia en el uso de medidas formativas porque muchas veces cuando es un hijo de ellos que se ve agredido inmediatamente te piden castigo y severo entonces el tema de revisitar las creencias también con la familia sobre el orden y la disciplina qué significan estos conceptos y cómo educar formativamente a los hijos e hijas es muy importante un tercer desafío abordar las discrepancias un cuarto desafío tiene que ver con revertir el predominio de medidas paliativas respecto a medidas preventivas y esto ya lo había dicho Jimé qué significa prevenir prevenir significa por ejemplo fortalecer los vínculos de compañerismo entre estudiantes por ejemplo fortalecer los vínculos profesor-alumno que ya en muchas escuelas y liceos se está haciendo porque como nos decían algunos de los profesores y equipos directivos cuando conocemos los estudiantes podemos anticipar conflictos también fortalecer el desarrollo socio-afectivo y esto no como una tarea de orientación sino que también como una tarea que se desarrolla en todas las asignaturas y esto tiene que ver con desarrollar actitudes como por ejemplo sensibilidad empatía motivación compromiso solidaridad altruismo todas esas competencias y actitudes se pueden trabajar desde las distintas áreas del conocimiento y por supuesto que la modelación docente también es un tema de prevención respecto de la última dimensión que es participación y corresponsabilidad constatamos que hay un progreso en las relevancias que se le otorga la participación de todos los miembros de los centros educativos en general en general se aprecia una creciente participación de los docentes y del personal hay mayor cercanía hay confianza hay colaboración apoyo mutuo este aspecto se ha visto además reforzado en el contexto de pandemia como les contaba la Jime y se reconoce el impulso que ha dado por el sello comunal Renca Participa o iniciativas como la consulta a los estudiantes como quieren su escuela por nombrar algunas de las que se nombraron en los autodiagnósticos desde una mirada histórica es posible ver que las instituciones vienen abriéndose paulatinamente a una nueva educación es decir vienen sustituyendo enfoques verticalistas academicistas instruccionales autoritarios adultocéntricos por mayores niveles de participación y democracia en términos de expresión y de liberación de los distintos actores en las decisiones que les incumben esto coincide con la demanda creciente a nivel país de mayores niveles de participación y democracia directa y existe la percepción que la participación social ha sido una competencia sin embargo de todas de las cuatro áreas que hemos trabajado la menos trabajada la menos tematizada aún cuando desde una mirada histórica se perciben cambios se constató que en general no es un tema que ha sido trabajado en los consejos de profesores y que ha sido discutido a nivel pedagógico de cómo potenciar la participación y aquí los desafíos principalmente los agrupamos en dos uno que tiene que ver con fortalecer los niveles de participación de los estudiantes y las estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje y también en los espacios de expresión involucramiento y representación institucional como los consejos de curso los espacios de representación estudiantil todos esos espacios donde los estudiantes y las actividades institucionales que los estudiantes tengan más voz y más voto también que puedan decidir que puedan tomar decisiones y aquí eso es muy importante porque un tema que emergió en todas las instituciones es el tema de cómo generar mayor autonomía ¿ya? y que la autonomía no es una cosa que se logra una vez que se salió de cuarto medio sino que es una es una habilidad una competencia que se va desarrollando paulativamente de modo que los profesores las profesoras debieran pedagógicamente diseñar ya cómo hacer que el estudiante sea más autónomo en las actividades que desarrollamos en el aula ¿ya? y aquí creemos que apareció un tema de manera insistente que es el choque en los sistemas de creencias del mundo adulto con los niños niñas y jóvenes ¿ya? del siglo XXI y ese nos parece que es un tema que hay que abordar hay un tema que hay que trabajar porque hay una brecha generacional sobre la cual hay que tomar conciencia y visibilizar porque son muy grandes los cambios que se han producido hoy día asistí a una charla de la aceleración del conocimiento y del desarrollo de las sociedades y por último el segundo desafío tiene que fortalecer la participación de las familias reconociéndolos e implicándolos como actores con un saber valioso que aportar a la comunidad educativa y esto implica consultar a las familias revisar y dialogar acerca del rol asignado a los centros de padres madres y apoderados invitarlos a colaborar en los temas de convivencia y aprendizaje y trabajar y aquí todas las escuelas pidieron formación formación docente para el trabajo con las familias porque aquí se requiere un conocimiento especializado que es la andragogía que tiene que ver con la educación de los adultos y dejo a Jimé Gracias Carolina Bueno, esta es una lámina nos dimos un poco de vueltas con Carolina de cómo presentarla porque no era nuestra idea hacer un largo listado de recomendaciones más bien nos pareció que era importante tocar algunas teclas que nos parecían clave y en esta lámina vemos las cuatro dimensiones no lo hicimos por actor sino por dimensiones y que son dimensiones que yo les decía en un inicio no se pueden separar la verdad es que cuando uno habla de inclusión para poder en el fondo conocer las necesidades las características los intereses de los estudiantes y la familia necesita de la participación y necesita de la participación porque a veces uno dice pucha uno le pregunta a los niños a las familias pero no vienen no dicen por lo tanto es más difícil y entonces uno dice bueno cómo mejoramos las estrategias de participación entonces decidimos hacer recomendaciones que miraran a cada comunidad de manera sistémica en términos de las dimensiones y también en términos de los actores porque ninguna de estas dimensiones se logra incorporar en la convivencia de una comunidad si no participan los distintos estamentos pusimos acá algunos focos que nos parecieron como palancas que había que mover inicialmente en cada una de ellas para poder activar procesos en las comunidades y en todas por supuesto que cada una tiene sus particularidades pero estas que pusimos nos parecieron que eran pertinentes a todas las escuelas y liceos en relación a la inclusión una recomendación que nos parece importante a la corporación a modo de a la corporación entendida como quien entrega los lineamientos y alberga de alguna manera el movimiento de sus distintas comunidades es también tener una mirada inclusiva con las escuelas y liceos porque son todas muy distintas tienen distintas historias distintas necesidades se encuentran con distintos obstáculos tienen distintas fortalezas por lo tanto nos pareció que era muy difícil poder como mirar algunas estrategias que sirvan para todo cada comunidad es un mundo nosotros vimos un botón de muestra no podemos decir que en realidad hemos estado todo el año con ellas pero creemos que lo que vimos es tremendamente distintivo y nos parece que así como uno dice al interior de las escuelas es necesario mirar a cada uno de los estudiantes y sus familias de manera inclusiva aquí también hay que mirar a las escuelas y liceos desde ese modo una recomendación a los equipos educativos es avanzar en esto que decíamos de gestionar la co-construcción del proyecto educativo que reconozca y valore las diferencias con los estudiantes y con la familia en la medida que se logre construir se logre dialogar eso no significa para la escuela significa en el fondo alimentar una conversación sostener una conversación durante largo tiempo todo lo que sea necesario y una vez y otra vez de manera que efectivamente no sea así estoy de acuerdo no estoy de acuerdo sino que realmente la familia y los estudiantes sientan que están poniendo sus necesidades sus intereses y sus motivaciones en ese proyecto educativo más que apropiarse de parte de los estudiantes y familia la recomendación en esta línea sobre todo por la diversidad que existe es desde la co-construcción ¿Jime? ¿Sí? Te cuento que estamos en el tiempo Súper rápido voy a ir por las otras Entonces ¿Qué te parece que a lo mejor dejemos las recomendaciones para que nos hagan las preguntas y ahí vamos tirando las recomendaciones? Me parece súper Ya porque nos quedan diez minutos con preguntas nada más Con reflexión incluida con preguntas Ya Entonces hagámoslo así Podemos dejarla a lo mejor y abrir la reflexión Eso Súper Muchísimas gracias Carolina y Jimena por esta presentación tan iluminadora por este repaso intenso en lo que ha sido el trabajo del levantamiento de esta auto-evaluación esta línea base en sus cuatro dimensiones Tenemos una consulta en el chat que nos hace Tamara directora de la escuela Domingo Santa María dice Buenas tardes gracias por las reflexiones son conversaciones muy necesarias me gustaría si se puede profundizar un poco en la idea de participación social y su vínculo con lo comunitario de acuerdo a como ustedes han visto este análisis y pudieran referirse a este tema en particular Jimena ¿Te doy la palabra? No, no dale ¿Cómo podría me gustaría profundizar un poco en la idea de participación y su vínculo con lo comunitario? Yo creo mucho en la idea de escuelas abiertas ¿no? De escuelas que están conectadas con su entorno que diseñan sus aprendizajes en función de los contextos de vida de los y las niñas entonces si entendemos la participación estudiantil como un aprendizaje situado ¿ya? conectado con sus vivencias sus experiencias sus historias sus biografías necesariamente el barrio la comunidad el contexto en el que viven aparece ¿no? y en el diseño pedagógico una de las líneas de trabajo muy fuertes es aprendizaje servicio ¿no? experiencias de aprendizaje que vinculan la escuela con la comunidad y otra línea importante de fortalecer la participación es también cuando la escuela es un lugar también para el aprendizaje de las familias de la comunidad ¿no? de su entorno inmediato entonces es de doble vía por una parte los estudiantes aprenden dentro de su comunidad asisten y participan actores de la comunidad el carpintero el cocinero el jardinero la jardinera en fin los distintos artesanos y trabajadores del barrio enseñando también lo que saben dentro de la escuela y también la escuela es un espacio de aprendizaje para que las familias vengan y se capaciten se formen en temas que les interese y desde los cuales puedan seguir desarrollándose no sé si con eso respondo Tamara a tu inquietud Sí es muy interesante lo que lo que plantea Carolina porque efectivamente se condice con justamente eso que ustedes mencionaban respecto a la dimensión de participación y democracia de que es la área por cierto menos trabajada o que ha tenido menos reflexión en torno a su vinculación con el ámbito pedagógico y ahí hay un ejemplo concreto que es otra de las cosas que nos preguntaban aquí en el chat si podrían ejemplificar por ejemplo de qué manera las comunidades podrían vincularse en aspectos participativos justamente aprendizaje y servicio es un ejemplo muy concreto de ello nosotros en Renca hemos implementado un programa de escuelas abiertas a la comunidad en cinco de nuestras escuelas pero es algo que todavía no permea en la cultura de las comunidades educativas es un programa que todavía es muy incipiente en su implementación y que luego se vio también interrumpido por la misma situación de estallido social y pandemia que nos ha tenido trabajando en condiciones diversas quizá darles un tiempo en estos minutos finales para redondear con aquellas recomendaciones y reflexiones finales que nos mencionaban antes de terminar la presentación Jime alguna de las cosas si quiere ponerla subir la lámina a la última ya espérate sí dos cosas quizás importantes sí en relación a buen trato me parece que hay dos temas importantes uno es que así como decíamos recién en términos de inclusión poder entender este conjunto de escuelas con una mirada inclusiva los temas de buen trato de convivencia en las comunidades están en distinto tienen distintas características por lo tanto si bien si bien los lineamientos digamos son son los mismos hay hay apoyos específicos que necesitan un grupo de escuelas y no otras y creo que eso es bien importante porque quienes a veces estamos de afuera tendemos a decir bueno trabajen lo preventivo es que hay algunas instituciones en que en realidad necesitan algunas estrategias de actuación frente a situaciones de conflictos graves y lo decimos porque en algunas de ellas estas situaciones de conflictos tensionan emocionalmente al equipo educativo también alterando digamos el bienestar y todo incluso a veces todo el trabajo cotidiano entonces no son los mismos apoyos para todas las escuelas en términos de buen trato y creo que ahí hay un desafío y una recomendación importante de poder distinguir si en algunos hay estrategias más bien de cómo abordar situaciones de agresión y en otras cómo abordar situaciones de promoción y una y algo para las comunidades ¿no? más allá de que existan o no existan conflictos abrir el diálogo la reflexión respecto de las creencias y significaciones personales acerca de qué es el buen trato y qué no es el buen trato para recién avanzar a las significaciones institucionales en algunas comunidades se dice no, no nos tratamos bien o nos tratamos mal pero cuando entramos en la discusión bueno y qué estamos entendiendo por buen trato no está ese diálogo no están las significaciones comunes no están como las creencias personales dialogadas y que en realidad más allá de lo personal ¿no? cuáles son las institucionales es tremendamente necesario también en términos de formación en uno de los diálogos con una de las comunidades que es una comunidad que tiene muy buenas relaciones entre los estudiantes y también de los estudiantes con los docentes sin embargo existía la preocupación acerca del trato que reciben los estudiantes desde familias y que a veces está el maltrato normalizado lo digo esto porque finalmente aparece la necesidad de tematizar qué es buen trato y qué no también en la formación de los estudiantes para que fuera de la escuela fuera del liceo también puedan hacer las distinciones necesarias y poder reaccionar ante las las distinciones de cuándo es buen trato y cuándo no entonces más allá de que una comunidad tenga buenas relaciones al interior de ella es necesario saber de qué estamos hablando cuando hablamos de buen trato y mal trato yo Carolina quería poner énfasis en eso que me parece súper importante no sé si tú quieres poner alguno en las otras dos pero no el que una comunidad tenga buenas relaciones o haya ausencia de conflictos implica que no es necesario hablar tematizar de qué es y qué no es buen trato yo creo que estamos súper bien Jimena así que y todo lo que viene a continuación que es el diálogo con las instituciones van a salir más temas así que sigamos en este conversatorio muchas gracias y a todos gracias y a todas por escucharnos muchas gracias a ustedes Jimena y Carolina sin duda es una presentación provocadora que nos abre muchas preguntas y reflexiones agradecemos también a quienes han compartido sus preguntas y sus reflexiones a través del chat tenemos más de 100 personas siguiendo ya este seminario durante el transcurso de esta tarde así que para continuar con el segundo panel dejo con ustedes a Miguel Reyes que moderará esta instancia yo me despido y nos vemos pronto muchas gracias Natalia sin duda la necesidad de levantar información basada en evidencia es fundamental para poder avanzar en una toma de decisiones cuyos principales insumos son las experiencias de las comunidades por una parte de Renca avanzar en la profundización de un enfoque comunitario en educación implica un tremendo esfuerzo de parte de cada una de las comunidades en mirarse a sí misma compartir su experiencia y poder reflexionar sobre aquellos aspectos que nos permiten fortalecer la educación pública específicamente en aquellos aspectos relacionados con la convivencia escolar y la participación democrática dos pilares fundamentales del proyecto educativo comunal para profundizar en este ámbito las y los invitamos a participar del segundo panel de esta tarde que hemos titulado repensando la convivencia escolar desde las comunidades educativas participarán de este panel los equipos de la escuela Manuel Bulnes y la escuela Alejandro Gorostiega quienes reflexionarán sobre el proceso de investigación de la línea base de convivencia escolar en sus respectivos centros educativos invitamos a participar entonces de este panel a Flavia Fiabane directora y Pia Corrales coordinadora de convivencia escolar de la escuela Manuel Bulnes junto a Jorge Cáceres director y Pamela Villarroel coordinadora de convivencia escolar de la escuela Alejandro Gorostiaga sean muy bienvenidos y bienvenidas a este panel muchas gracias Miguel yo tengo que hacer esta pregunta yo sé que esto no debería hacerlo pero me encanta cuando uno está en esta instancia preguntar si se ve es un sueño hecho realidad al fin preguntarle a tanta gente al mismo tiempo si se ve y Miguel supongo que me dice que se ve se ve perfecto Jorge muchas gracias oye primero bueno contarle un poquito que le pusimos un título bien distinto a esta presentación se llama en esta presentación usted no verá y un subtítulo más interesante que es línea base para una construcción comunitaria de la convivencia y el primer desafío que nos planteamos las dos escuelas cuando pensábamos esto era que no podíamos hacer una presentación como por cada escuela separada y disgregada este diagnóstico que fue la línea base con la ODI tiene que ver precisamente con una idea comunitaria si bien hay recomendaciones que son puntuales particulares para cada escuela nos parecía interesante abordarlo desde una visión comunitaria entonces quiero como partir tengo unos minutitos que la encargada del tiempo que esperó la Flavia me asignó un par de minutos para explicarle a toda la gente por qué decidimos hacer una presentación conjunta no cuatro presentaciones de cuatro personas distintas sino que una sola presentación de dos escuelas donde vamos a interactuar cuatro personas y quiero partir con esta imagen que es una imagen bien clásica que es precisamente una foto algo que Mónica al inicio mencionó que después la Carolina también lo dijo que una línea base un diagnóstico tiene que ver con eso con una foto que representa un momento en un espacio determinado y es importante fijarse que esta foto que a nosotros nos encanta está en internet pero tiene un detalle súper interesante es una foto que todavía tiene el letrero nocivo del Renca la Lleva entonces la queríamos usar como para introducir y decir efectivamente las escuelas que estamos aquí no estamos porque sacamos el mejor puntaje en una línea base porque no es eso de lo que se trata una línea base sino que sencillamente de saber dónde estamos desde dónde nos situamos desde dónde estamos parados cuáles son las necesidades que algunas son súper compartidas y otras son súper disímiles de parte de cada una de las comunidades y en ese sentido nos pareció importante partir diciendo eso que este diagnóstico de la línea base no lo interpretamos como una competencia y recalcar que las escuelas que estamos invitados hoy día no tienen que ver con que hayamos sacado el mejor puntaje porque eso no existe son simplemente las percepciones y nos invitaron a compartir algún par de reflexiones que nos parecieron interesantes a partir de lo que nos dio el diagnóstico algún par de detalles como importantes para contextualizar este es los niveles de pobreza que tiene Renca comparado con el nivel nacional y el nivel de la región metropolitana no sé si ustedes saben pero desde hace aproximadamente 6-7 años en Chile se dejó de medir la pobreza solo por ingreso que en el caso de Renca es un 8,5% esto es que cuando se medía únicamente según la cantidad de dinero que una familia percibía si le alcanzaba o no para dos canastas familiares mensuales y desde hace algunos años se aplicó una metodología que es la medición de la pobreza multidimensional que tiene que ver con el acceso no solamente desde el punto de vista económico sino el acceso a una vivienda y el nivel y la calidad de esa vivienda el acceso a la salud el acceso a la educación son una serie de 6 factores que interceden y si ustedes miran ahí Renca está por sobre el promedio nacional y por sobre el promedio de la región metropolitana y esto ojo no lo queremos plantear desde una perspectiva como desde la victimización de sentir que nosotros estamos en un lugar mucho más rudo y que merecemos medallas y que somos héroes no es eso sino que precisamente apuntamos a que el diagnóstico nos tiene que de alguna manera mostrar dónde estamos situados y esto lo miramos primero con orgullo porque yo estoy seguro que todos los equipos de trabajo de la comuna de Renca tienen un nivel de compromiso altísimo y eso yo por lo menos lo garantizo el equipo que me toca el honor de dirigir y esto probablemente es una realidad que vive la mayoría de las comunas de la periferia de las grandes ciudades de Chile algunos datos duros que me parece importante que ustedes vean bueno la cantidad de habitantes 147.000 el 26,2% se considera pobre multidimensionalmente hay un 22% que son niños y jóvenes de solo 14 años y un 14% de población que pertenece a pueblos originarios un tema súper importante el déficit de vivienda dentro de la población en Guamachuco donde está la escuela que yo dirijo hay solo ahí hay 200 familias que viven allegadas entonces tenemos una serie de números que de alguna manera muchas veces sabemos que existen pero no los miramos con total detención y que nos permitiría de alguna manera situarnos mejor y un último numerito que quiero que miren es que un número muy importante de personas mayores de 18 años no ha terminado los 12 años de escolaridad obligatoria en Chile que tiene que ver cerca del 47% el 83% de los trabajadores mayores de 18 años recibe menos de 480 mil pesos como sueldo bruto entonces es una realidad que es dura pero es la realidad que nos toca vivir insisto no lo queremos plantear desde una perspectiva como desde la victimización Flavia querida ¿estás por ahí? Sí aquí estoy bueno la línea cuando hablamos de convivencia hablamos de convivir de vivir con otros en la escuela se aprende a vivir como decía la Jimena y la Carolina con otros con otras con todos es ahí donde aprendemos nuestro primer vínculo que no es necesariamente determinado por el cariño como es en la familia es ahí la primera vez donde vivimos con gente que no necesariamente nos quiere no nos odia pero con ciudadanos igual que nosotros dale Jorge por favor primero queremos agradecer la oportunidad de participar en este intercambio de ideas y experiencias creo que creemos estamos ciertos todos que cada conversación nos permite ir comprendiendo mejor todo y por lo tanto generando mejores prácticas nosotros entendemos que la convivencia es un tema central de la educación de la acción cotidiana de la escuela y de los directores nos parece muy importante señalar que esto no es de los como decía la Jime también de los encargados de la convivencia sino que esto es un tema central de la escuela agradecemos y festejamos que dispongamos de una línea de base comunal construida con la participación de muchos docentes asistentes de la acción y equipos directivos que expresa de modo confiable donde estamos esto es un lujo yo creo disponer comunalmente una línea de base que diga aquí estamos no estamos todos en el mismo lugar pero también estamos pero saber dónde estamos y cuáles son los desafíos algunos de los cuales señalaban la Carolina y la Jime antes agradecemos la oportunidad de revisitar nuestras escuelas y liceos en este ejercicio de volver a mirar puedes volver a mirar los árboles que a veces el bosque tapa o al revés entonces agradecemos festejamos y nos sentimos orgullosos de ser parte de iniciativas tan importantes como esta la construcción de una línea comunal de base y además nos sentimos doblemente orgullosos porque esto nos va a permitir ingresar en un tiempo próximo al servicio local de educación pública a los parques con un aporte educacional sustantivo sabemos que son pocos los sistemas municipales escolares que pueden tener una línea de base construida comunitaria y colectivamente estas iniciativas además como esta construcción tienen un resultado en este caso cada uno de nosotros tiene un texto que es la línea de base de cada escuela y liceo y además tenemos un texto que es el conjunto el que acaba de exponer la Carolina y la Jimena pero además esto ha permitido que cada equipo cada equipo en cada escuela y lo va a seguir permitiendo más adelante cuando lo podamos seguir socializando y compartiendo reflexione y aprenda a mirar su propia práctica este es un tremendo capital que tenemos mientras más nos miramos más podemos ir avanzando finalmente finalmente queremos solicitar la elaboración de los ejes que organizaron el análisis los informes de la línea de base es difícil uno busca datos uno logra datos la percepción de la gente etcétera etcétera y esa es una parte bien engorrosa de todos los trabajos como elaborar una línea base pero una parte no menos engorrosa es cómo organizamos la información que tenemos a nosotros en nuestra comprensión las cuatro o las cinco ejes considerados efectivamente dan cuenta de este convivir adentro de cada escuela la manera de reconocer y atender la diversidad en la escuela esta diversidad que además se va abriendo cada vez más las formas de relacionarse entre los distintos actores que nos damos en la escuela las maneras de establecer y gestionar las normas en la escuela la participación y corresponsabilidad de cada uno de nosotros de cada uno de los actores en la convivencia y finalmente hay una que no aparece que la llamamos la dimensión Z que es el fenómeno de la violencia si bien uno no se pregunta en las conversaciones no hubo preguntas respecto a la violencia la violencia aparece como un eje muchas veces estructurador y en este sentido esto no es solo de nosotros Renca sino que es de nuestra sociedad chilena ustedes ven cómo se resuelven los conflictos cómo se judicializan cosas que podrían ser conversadas etcétera existe una naturalización de la forma en que nos tratamos que es más bien violenta que amable y considera eso se refiere a nuestra querida Pamela y Pia por ahí la Pamela bueno que tiene BTR entonces ya va a estar mea mal comentado si no pero me cambié ahora recién con el internet de mi celular porque se me había cayido me botó mi internet así que ahora ya estamos de nuevo acá bueno buenas tardes a todos y bueno a mí me toca la parte de la contextualización y una breve reseña de nuestra escuela bueno nuestra escuela bueno se ve una foto donde ahí se ve una foto de nuestra escuela donde se veía el anterior Jorge entonces se ve un poco el patio el patio central y se divisen ahí algunas salas bueno nuestra escuela se encuentra en la macro zona 1 específicamente en la calle Puerto Montt nuestra escuela bueno se encuentra en el semo de la población Gomachupo que es una población que en realidad tiene mucha historia la escuela nace gracias a la organización de los pobladores que realizan una toma ante la necesidad de tener un espacio donde sus hijos y hijas pudieran aprender por lo que hasta el día de nuestros estudiantes vienen en la cercanía de la escuela van y vienen caminando nuestra comunidad como nació ahí valora y cuida a la escuela a pesar de que poco a poco hemos ido como retomando o reconstruyendo el sentido de pertenencia ya que por largo tiempo no hubo una comunicación muy fluida o sea no hubo comunicación más bien dicho como por ejemplo ahora si tenemos una buena comunicación con la Casa de la Mujer la Junta de Vecinos etcétera la siguiente no si ahora vamos a hablar un poco de las familias que conforman nuestra escuela bueno nuestras familias como ven ahí hay unos dibujitos que están unas láminas donde bueno las familias que tenemos en la escuela que son monoparentales tenemos otra donde los abuelos hacen cargos de los niños y niñas y familias biparentales esas son las familias de nuestra escuela bueno nuestros estudiantes y su familia conviven con diariamente viven y conviven con la droga el alcohol la violencia como lo mencionó Flavia hace pocos minutos pero como cualquier barrio de Santiago de la Beriferia de Santiago la mayoría de las familias son de la clase obrera con trabajo alguno la gran mayoría esporádico otros con trabajos un poco más estables tenemos un porcentaje de alrededor del 15% de nuestra matrícula de migrantes y muchos apoderados que no tienen su escolaridad completa como lo mencionaba Jorge hace pocos minutos por lo cual es muy importante para nosotros continuar con el trabajo colaborativo y participativo entre las familias y la escuela para poder compartir y entregar herramientas para ir en apoyo al desarrollo integral de nuestros estudiantes tanto los aprendizajes como lo valórico personal en la construcción de la convivencia escolar bueno tenemos un desafío diario igual ha sido difícil el transitar de una política sancionadora a un diálogo formativo sobre todo en temas de convivencia escolar en estos últimos años las escuelas han vuelto abrir sus puertas a la comunidad nosotros tenemos escuelas abiertas claro que hoy en día con la pandemia no han podido realizar las actividades como ellos quisieran pero a través de talleres virtuales los estudiantes y la gente de la comuna o del espacio del entorno pueden participar a través de la vida online bueno como dije anteriormente tenemos un desafío que es el promover el trabajo con la comunidad con las familias ya que es clave la participación la co-construcción como se ha dicho sin dejar de lado en esta construcción de la convivencia escolar el autocuidado mediante actividades o espacios como este como que podemos dialogar que podemos conversar e incluso intercambiar experiencias ahí tenemos una foto de los lugares de nuestra de algunos espacios de nuestra escuela que obviamente han sido renovados que durante largo tiempo estuvieron un poco abandonados y donde nuestros niños necesitan espacios dignos como donde realizar sus actividades donde poder comer con tranquilidad donde poder participar en un ambiente cómodo es difícil construir si no tenemos condiciones para ello no tenemos las herramientas después vino otra en la mía donde bueno ahí mostramos actividades que hemos hecho en convivencia esto fue en este mes de la convivencia donde hicimos un concurso donde invitamos a todos a participar de un de realizar un afiche o un un collage para ver cómo ellos ven la convivencia escolar dentro de nuestra escuela cómo ven los niños o cómo quieren ellos también que sea la convivencia y como muestra la foto ha sido un camino largo ha sido un camino un poco duro medio enredoso pero al final llegamos a este dulce o caramelo que sale ahí que es como el premio y volver a insistir en que tenemos que seguir construyendo como hemos ido hasta ahora seguimos ahora con Pia gracias buenas tardes bueno para un poco contextualizar lo que es nuestra escuela Manuel Bulne debemos situarnos en el sector que se ubica nuestra escuela específicamente en la calle Aníbal Sañartu esta pertenece al territorio y la macrozona 2 con la característica de ser una población industrial ya que el entorno de nuestra escuela y nuestra calle también en su mayoría en algún momento fueron casas con amplios terrenos pero que hoy ya se encuentran convertidas en fábricas talleres y empresas que una de ellas es GENER que es una empresa productora de energía eléctrica más grande de Chile y la población Bulne es uno de los sectores más antiguos de la comuna de Renca donde se caracteriza también por su cruce de la línea ferroviaria que en algún momento formó parte de esta línea Santiago del Paraíso pero hoy día únicamente circulan trenes de carga en nuestra escuela respecto a todas las familias nosotros tenemos 341 estudiantes y que tras ellos está cargada de historias de personas significativas que son sus familias y que en su mayoría habitan en el sector de la macrozona 2 la cual pertenece a la escuela como dije pero al ser un entorno industrial esta nos aleja territorialmente de nuestros estudiantes donde se visualiza que habitan en lugares con más comunidad nuestras familias han transitado de generación en generación y podemos darnos cuenta que nuestros apoderados y abuelos de nuestros estudiantes alguna vez estudiaron en nuestra escuela fueron estudiantes y esto genera un vínculo muy importante entre la familia y la escuela gran parte de nuestros estudiantes se encuentran al cuidado de abuelos que tienen que ver con la línea en su mayoría línea materna y son mujeres jefas de hogar que hoy se encuentran por distintas circunstancias al cuidado de uno o más estudiantes por ello también visualizamos familias que tienen niños en edad escolarizado y que tienen más de un hijo y se representan por un solo apoderado de esto entonces pueden visualizar o pueden caracterizarse desde los distintos ciclos y niveles escolares que tiene nuestra escuela nuestras familias desde la perspectiva laboral tienen un alto porcentaje de trabajos que son esporádicos informales y que en su mayoría se realizan fuera de nuestra comuna y se han visto también incrementado ya con el tema de la pandemia y se refleja esto a partir de la cesantía o estos trabajos informales que han surgido debido a esta situación por otra parte el desafío no menor que presenta nuestra escuela tiene que ver con el aumento de estudiantes y familias mirantes el cual este año es de 51 estudiantes y esto nos desafía cada día a promover y proyectar una cultura inclusiva que nos permita conocer más equitativamente y convivir más equitativamente a través de 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 lo que es la escuela de lo que sea la comunicación entre apoderado entre familia pero no es un desafío de nuestra escuela sino que también del sistema escolar chilena donde se reconozca y se valore esta cultura como una puerta al desarrollo de nuestro país y finalmente un gran desafío para nuestra escuela es la de ir reconstruyendo la memoria histórica de nuestra escuela Manuel Bulne lo que nos permita reconocer y ir viendo cómo nuestra cultura se hace común entre todos con el territorio las personas la identidad de ellas pensando en lo que fuimos y lo que queremos ser reforzar un poco que toda esta transición de la gestión de la convivencia escolar en la escuela y los liceos municipales de Renca y conformada con todos los equipos ya de convivencia escolar a partir de las orientaciones que entrega la corporación alineadas con el equipo directivo han potenciado un trabajo súper importante con las distintas redes que tiene la comuna desde salud educación y también lo que tiene que ver con la dirección de desarrollo comunitario DIVECO quien a partir de su información nos permite llegar pertinentemente a realizar acciones con nuestras familias toda esta transición permite que se realice finalmente esta línea de base de convivencia donde la perspectiva de distintos actores de la comunidad educativa han construido un objetivo en común y que es construido por todas estas personas y que la comunidad educativa va fortaleciendo a través del diálogo Buenísimo Pía ya antes que Quirón nos me empiece a retar porque tenemos un tiempo limitado cada uno de nosotros para no alargarnos tanto y poder optimizar el tiempo decidimos dividir las cuatro dimensiones más esta quinta dimensión Z que le pusimos dimensión oculta que era el fenómeno de la violencia y nos dividimos dos y dos dimensiones para poder reflexionar cada escuela de manera de poder optimizar el tiempo y poder profundizar aunque sea un poquito más un tema súper importante la primera que nosotros escogimos tiene que ver con el reconocimiento y la atención que le damos a la diversidad en la escuela ahí están las afirmaciones que componían este autodiagnóstico que no se las voy a leer por razones de tiempo pero esta dimensión tiene que ver precisamente con esta lámina que les quiero mostrar ahora que es una lámina bastante clásica que yo creo que tiene mucho tiempo por ahí dando vuelta en el ciberespacio y que tiene que ver con una idea clásica en la que la mayoría de nosotros es que no todos fuimos formados que tiene que ver con la búsqueda de la verdad como un concepto bien moderno bien de la época de la modernidad que tiene que ver con una sola verdad y que todos luchamos por tenerla entonces cuando nos empezamos a dar cuenta que la realidad es percibida desde dos puntos de vista distintos nos damos cuenta que finalmente no es que uno u otro tenga la razón sino que la realidad la verdad hoy día aquello que conocemos como la verdad en realidad un constructo y es súper importante considerar algo que ya se ha mencionado por ahí que hoy día el tema de la diversidad se ha ido complejizando o sea es mucho más complejo no en el sentido de que se ha vuelto más negativo o una carga más pesada cuando decimos complejo decimos que se han ido sumando nuevos factores y uno de los principales factores que tenemos hoy día tiene que ver con el fenómeno de la migración yo quería no alcancé por tiempo editar esta lámina y agregarle probablemente no sé un hermano haitiano parado también ahí entre medio mirando este símbolo y a ver cómo lo interpretaba una persona no sé de un pueblo originario también mirando desde otra perspectiva viendo cómo lo interpretaba ¿por qué nos parece tan importante? porque la deformación profesional o la formación que todos nosotros hemos recibido generalmente nos de alguna manera nos fue llevando a pensar siempre de una manera única las relaciones de una manera única los modos de ser y en ese sentido hoy día nos vamos dando cuenta que no porque existe una diversidad que es cultural una diversidad que es sexual de género una diversidad que es lingüística hoy día en nuestro país y que tiene que ver con muchos otros factores por ejemplo los factores morales que vamos a hablar ahí en la siguiente dimensión que es lo importante que yo les decía al principio nosotros no estamos aquí porque creamos que lo hicimos todos bien o porque lo estamos haciendo todos bien muy por el contrario una de las conversaciones que además me gustó cuando conversamos los resultados de la línea base no me acuerdo si fue la Gima la que lo dijo que agradecía mucho como la posibilidad de tener conversaciones incómodas dentro de los equipos que los equipos de trabajo pudieran decirle a los equipos directivos sin ningún problema sabéis que yo creo que no lo están haciendo todo bien sabéis que yo creo que ustedes están fallando en esto y lo que más me gusta de ese ejercicio es que no pasó nada ¿cachai? o sea no se tensionaron las relaciones no generó un conflicto no nos enojamos no nos dejamos de hablar y pongo esta lámina finalmente porque me parece súper importante que cuando atendemos la diversidad tenemos que pararnos desde una perspectiva de la vinculación del acoger ¿no? del ser capaces de y aquí voy a usar una analogía que mi pobre equipo ya los debo tener me aburrido porque la uso constantemente que yo siempre interpreto que cuando nos relacionamos dentro de la escuela y cuando digo nos relacionamos me refiero a todos generalmente hablamos de la convivencia como algo que es un fenómeno que tiene que ver con los estudiantes a veces con su familia pero me refiero a todos a todos los que convivimos dentro de la escuela eso implica a todos los trabajadores profesores y asistentes pero para mí es súper importante que nosotros podamos comprender al otro al ser humano como un cometa ¿no? yo siempre les digo particularmente en el caso de los niños seamos capaces de acoger al otro con la mochila con lo que trae dentro de esa mochila y una mochila que viene cargada de historia y una historia que no necesariamente es una historia linda no es una historia color de rosa con un final feliz sino que es una historia como tal y que tenemos que asumirla y acogerla como tal cuando yo uso la analogía del cometa cuando yo les pido que miremos al otro como un cometa me refiero a que no solamente veamos esta bola ¿no? sino que veamos la estela esa estela nos permite entender desde adónde viene esa persona pero además nos permite algo mucho más interesante que es proyectar hacia dónde va y cuando sabemos más o menos hacia dónde se dirige también podemos saber cómo intervenir en esa trayectoria si lo llevamos exclusivamente al tema de los niños sabemos perfectamente hacia dónde queremos podemos y debemos orientarnos esta vida de nuestro niño la otra dimensión tiene que ver con la forma en que se gestiona la norma en que se establece fue un diálogo súper interesante porque yo siempre reconozco que nosotros gestionamos las normas desde una perspectiva generalmente piramidal y donde generalmente es la parte más superior de esta pirámide la que está como generando imponiendo estableciendo las reglas y aquí de nuevo es una dimensión que nos llevó a discusiones muy interesantes sin tensiones desde la sinceridad desde el reconocer que fallamos que fallamos en muchas cosas porque probablemente no le preguntamos siempre a la familia sobre las reglas alguien mencionaba por ahí efectivamente tenemos un tema con la participación de la gente entonces levantamos espacios de participación y la gente no participa pero no nos podemos quedar tranquilos con eso porque sigue siendo nuestra responsabilidad entonces el modificar el ampliar los espacios de participación para lograr finalmente eso quiero usar esta idea de la regla porque nuevamente a propósito de la diversidad tendemos a aplicar un código como moral único y establecido recuerde que la moral debemos entenderla como el conjunto de normas que rigen nuestro comportamiento y nuestra convivencia y estas reglas no necesariamente están escritas no necesariamente son las leyes la constitución el manual de convivencia hay muchas reglas que son tácitas y que tienen que ver más bien con nuestra cultura y hoy día cuando tenemos un fenómeno como el migratorio nos tenemos que ir dando cuenta que ya no tenemos una sola línea moral una sola línea no tenemos una sola regla sino que están conviviendo lo que yo llamo diferentes como como carriles morales y en ese sentido eso también se expresa no solamente con la migración sino también con el nivel sociocultural el capital cultural de nuestra familia y con esto no quiero decir que normalicemos ni la violencia ni el narcotráfico simplemente quiero decir que tenemos que entender a esas personas con esta mochila donde probablemente y aquí uso un ejemplo sé que están grabando esta sesión pero tengo que decir esto cuando nuestros estudiantes que probablemente todos los que están viendo esto se van a reír se llaman cariñosamente guacho culiao y le ha pasado maturado pues oye guacho culiao y uno le llama la atención y dice ah pero para que se la echa profe si se lo digo es buena es como casi como llamarse hermano entonces insisto no quiero que lo normalicemos ni que de alguna manera lo festejemos sino que lo entendamos lo consideremos y en ese sentido bueno reforzar algo que mencionó muy claramente la pilla y la pamela que tiene que ver con cómo vamos evolucionando desde una cultura de lo punitivo desde una convivencia que regula como desde la lógica premio castigo a una lógica más bien preventiva que enseña a convivir y aquí yo quiero para cerrar hablar de algo que a mí me obsesiona profundamente que es hacer una invitación ¿no? a pararnos desde una ética diferente la ética clásica que nosotros hemos aprendido tiene que ver con esta idea de la justicia ¿no? de aplicar siempre el mismo criterio para todos en toda circunstancia en todo momento y en todo lugar y eso nosotros sabemos muy bien que la práctica es imposible cada uno de los que convivimos dentro de una escuela necesitamos criterios distintos según el momento histórico en el que estamos cada uno histórico en el sentido personal en el momento emocional en el que estamos según otra circunstancia y en ese sentido yo también quiero decir súper claro algo que salió fuerte en el informe comunal de la OEI que tiene que ver con que la mayoría si no todos nosotros estamos más bien centrados en lo reactivo efectivamente las escuelas donde la convivencia es un tema somos muy buenos reaccionando y efectivamente nos falta prevenir y yo creo que tiene que ver con esto con que todavía estamos parados desde una lógica de una ética de la justicia y no desde una ética del cuidado que es donde yo los quiero invitar tiene que ver más bien con ser capaz de reconocer qué es lo que necesita el otro en ese momento determinado según su historia determinada y una invitación final tiene que ver con esta lámina que todo lo que nosotros hacemos dentro de la escuela para todos no solamente para los niños por muy mínimo que parezca la decisión como la norma que estamos aplicando va a interferir y va a modificar en gran medida la vida de cualquiera de las personas esa es mi reflexión Flavia querida Jorge querido bueno si yo al mirar el informe de línea base de la escuela Bulne uno puede inferir es una escuela que progresa o sea tiene la idea de continuidad como todos los continuos de repente está interrumpido pero después vuelve a tomar una senda buscando ser un buen lugar para el desarrollo del aprendizaje y el bienestar de niños niñas y funcionarios está la idea de ser mejores y de cómo hacemos algo mejor para todos una escuela donde casi no hay actos de violencia explícita lo que permite ir profundizando entonces en qué es la convivencia y cómo podemos hacerlo como los matices que tiene la convivencia digo esto porque lo reactivo nos ocurre muy pocas veces porque muy pocas veces necesitamos reaccionar ante un episodio por lo tanto podemos tener una reflexión más permanente y más continua y una escuela que entiende que la convivencia es una tarea propia y central así como el aprendizaje y la enseñanza esto yo diría que es una foto de lo que la línea base de la escuela Manuel Bosnia a partir de eso y en la en la edición que hicimos con con Jorge a nosotros nos correspondía hablar respecto de la forma de relacionarnos nos corresponde hablar respecto de la forma de cómo nos relacionamos en la escuela y cómo entendemos la participación y la corresponsabilidad sin naturalmente sin pretender agotar el tema ni hacer algo muy extenso quiero quiero referirme a que la pandemia y el trabajo a distancia la línea base empezó en 2019 entonces nos tocó el estallido nos han tocado muchos eventos pero estos eventos a la luz de lo que como cuando hicimos cuando se hicieron las entrevistas y las consultas de la línea base nos permitía haber pensar pensar que nos ha permitido pensar que la pandemia y el trabajo han puesto de relieve dos necesidades en el ámbito de la forma de relacionarnos las del co-cuidado y la consideración de la emocionalidad como aspectos ambos que deben ser atendidos y considerados la noción del co-cuidado aparece muy fuertemente como la forma de relacionarnos es el co-cuidado el que nos permite bien relacionarnos relacionarnos en esta época en que nos vemos poco en que nos vemos a través de la pantalla en que nos están los niños y el otro tema es el de la emocionalidad todos hemos llorado en algún minuto con los otros hemos festejado hemos las familias hacen lo mismo entonces hay un aflujo y claro en una tradición de cultura racionalista patriarcal lo que se ha producido es la no consideración la invisibilización y la psicopatologización de los aspectos emocionales alguien que llora o que no sé qué entonces rápidamente pensamos que tiene que ir al psicólogo o no existe o es una mujer histérica o una niñita mimada o no sé qué Jorge entonces dos temas que aparecen en cómo nos tenemos que relacionar co-cuidado y emocionalidad que existe que aceptamos que queremos y que tenemos que dejar que fluya como el agua al mismo tiempo y vinculado absolutamente a cómo nos relacionamos y cuál es la corresponsabilidad que requerimos como aparece vigorosamente la noción del co-cuidado se repone una cuestión fundamental que se aprende en el jardín infantil en la escuela en el liceo que es aprender a vivir con otros lo que yo decía al principio de mi intervención cuando empezamos es en los espacios escolares donde empezamos a vivir con otros que son distintos etcétera ajenos y ahí es donde aprendemos a respetar el túnel etcétera etcétera eso además nos ha llevado a observar el rol protagónico que cada uno tiene en su vida así como en la vida de los otros en esta vuelta en que hemos vivido dificultades soledades la angustia a los que les pasa mucho todo lo que nos ha pasado nos pone en una condición de que yo no puedo sentarme a esperar lo que pase yo tengo que no solo ser consumidor de cosas yo tengo que participar porque ya no sirve que no para qué voy a participar si no voy a tener problema o no esperar que va a participar el otro aparece yo creo es una una mirada no filosófica de lo que dice Jorge es como otra ética ¿bien? dale tenemos que junto a la noción de autocuidado aquella a la que nos hemos referido qué sé yo lo que uno hace por sí mismo aparece con fuerza la del cocuidado lo que hacemos todos por nosotros todos y esto a partir de la certeza pandémica de que las comunidades y las redes tales como familias las vecinas las redes laborales son fundamentales para nuestra existencia y por lo tanto deben ser cuidados efectivamente en esta pandemia de acuerdo de las redes que tenemos nos sostienen y nos ayudan a seguir muchos de nosotros los únicos que vemos en un día pueden ser o la familia o los vecinos o los compañeros de trabajo y participar si uno da vuelta yo soy profesora de lenguaje participar y ser parte en este tiempo queda en evidencia que restarse es imposible y que ser parte ayuda a generar el bienestar necesario para mi vida y para la vida de los otros muchas gracias ha sido un gusto gracias a la a la escuela Alejandro Gorostiaga lo ha pasado súper bien con ello muchas gracias a ambos equipos a la escuela Manuel Burnes y al equipo de la escuela Alejandro Gorostiaga por las tremendas reflexiones que han hecho en este panel y han surgido harta inquietud de hartas preguntas de parte de los participantes y las participantes de este conversatorio nos han preguntado por ejemplo o sea primero hacerle llegar los agradecimientos por ahí Gonzalo Faría de Senda felicitaba a los equipos de gestión de ambas escuelas que trabaja directamente con ellas y ha tenido una súper buena relación ahí preguntarles también qué reflexión han podido reelaborar en torno a la gestión de una buena convivencia escolar en contextos de emergencia primero social y luego sanitaria de alguna forma qué elementos de la convivencia se han visto permeados por estos contextos de emergencia en contextos cierto y cómo han resuelto estas variables pregunta que realiza Mariana Mellado ahí en el chat lo puedo repetir en el fondo es qué elementos de la convivencia se han visto permeados por este contexto de emergencia y cómo han resuelto estas variables dejo la pregunta planteada ahí para que puedan responder a los equipos la Flavia tiene el micrófono abierto pero voy a aprovechar 10 segundos no más Flavia yo creo que hay un tema súper importante y es que pese a que la pandemia tiene no sé millones de lados negativos y consideraciones negativas yo creo que también ha provocado algo que a mí generalmente no me gusta mucho y es que en la televisión se habla de que la pandemia desnudó la pandemia mostró y claro seguramente todos los que estamos mirando este conversatorio son fenómenos que nosotros ya teníamos súper claro pero yo sí debo reconocer un aspecto positivo a lo que está ocurriendo hoy día y es que se agilizó el auxilio se agilizó la conexión con la casa generalmente nos damos una vuelta bien larga para que alguna necesidad puntual desde alimento ayuda en el pago de una cuenta desde un niño que está durmiendo en el suelo para que nos pudiéramos enterar de esas cosas nos teníamos que dar una vuelta bien larga hasta que llegaba el equipo de convivencia hoy día son los asistentes de aula y los profesores los que nos están nutriendo a toda velocidad de este fenómeno y ahora ojo eso significa que hoy día tenemos otro fenómeno otra complejidad que es el tiempo de respuesta porque ahora tenemos equipos que están súper empoderados súper conectados con la familia porque la pantalla entró a la casa entonces hoy día también tenemos que buscar la manera de agilizar el tiempo de respuesta a estas necesidades muchas gracias Jorge no sé si Flavia Pamela Pia quieren complementar con algo o Jorge ha representado lo que también piensa la comunidad de Manuel Buñez no pero representa plenamente a la comunidad de Manuel Buñez sí puedo enfatizar que lo que que la pandemia o toda esta situación lo que hace es insistir en la importancia de la convivencia convivencia como dice Jorge y yo nosotros la conocíamos pero esto es central las escuelas uno aprende y tienen que aprender a leer bien y todo eso pero también esto de aprender a vivir con otro en un marco de trato respetuoso lo más amable posible es parte constitutiva de lo que hacemos muchas gracias Flavia dice que Carolina también preguntaba ¿por qué creen ustedes que fue posible generar conversaciones en el marco de la línea base cierto que a veces eran incómodas y que no terminara mal el diálogo en este contexto de recoger información de parte de las escuelas? me tomo la palabra brevemente nuevamente yo creo que tiene que ver con que en realidad nunca pasa nada ahora es un tema cultural yo creo que Chile tiene un tema también de poca participación como que en Chile la gente tiene miedo a decir las cosas de frente una cuestión súper chilena y yo creo que más bien tenía que ver con rollo ahora hay una historia reciente en Chile y particularmente en Renca sin hacer política que tiene que ver con una ausencia de diálogo entonces yo creo que también yo todavía veo miembros de mi equipo complicados para decirme y como 10 vueltas para decirme yo creo que está mal lo que estáis planteando y yo creo que tiene que ver con que en la medida que es un ejercicio como muscular en la medida que más lo practicamos más nos acostumbramos a que no pasa nada a que estamos siendo duros con el problema pero suave con la persona si por ahí va el tema yo creo que ha ido madurando culturalmente esta idea de los equipos y yo creo que ejercicios como el de la OEI nos siguen ayudando no estoy diciendo que ya estemos perfectos pero creo que mientras más lo practicamos más nos acostumbramos a que si es que estamos en desacuerdo nos agarramos de las mechas y vamos a tomarnos un café después yo a eso espero eso añoro yo finalmente efectivamente Jorge ahí el diálogo juega un rol fundamental para poder crecer en lo que es el intercambio de ideas en la medida que intercambiamos ideas confrontamos ideas podemos generar una síntesis mucho mayor y probablemente Flavia ahí también nos puede aportar de su expertise desde el área del lenguaje Flavia por favor claro fíjate que yo no parece chiste pero es verdad Jorge me interpreta absolutamente pero además los los cursos de formación de educación de adultos tienen actividades de talleres y foros no para llenar el tiempo sino porque como los como los grandes los adultos ya tenemos una forma una comprensión de las cosas y para tener una nueva comprensión tenemos que desmontar lo que sabíamos y eso se hace en la discusión y en la conversación y efectivamente uno discute para cambiar puntos de vista yo puedo considerar mil veces que están los otros equivocados y no tiene nada de malo y así es como volvemos a generar otro acuerdo de comprensión de la realidad distinta efectivamente el diálogo nos permite y nos da la posibilidad de generar mejores espacios de convivencia también a propósito del tema que nos convoca hoy día y hay una preocupación bien grande también de cómo poder incorporar este trabajo dentro de las culturas escolares es decir esta idea de poder conversar sobre las condiciones en las que estamos específicamente en este caso en convivencia escolar en participación cómo vemos la violencia tenemos ya un primer estudio de una línea base pero también la cuestión es cómo vamos integrando estas posibilidades de generar este estudio como una cuestión continua en nuestras comunidades ¿creen ustedes que las comunidades específicamente sus escuelas están en condiciones de poder replicar estudios como este en el futuro de manera autónoma? Yo creo que ese es un desafío que gané Jorge yo creo que ese es un desafío para todos nosotros cómo a partir incluso de estas cuatro dimensiones o estas cinco dimensiones podemos reusarlas y ir mirando la idea es no dejar esto abandonado ya avanzamos hasta ser capaces todos fuimos capaces de hablar sobre el tema de llegar a unas conclusiones que están escritas y entonces cómo podemos revisar periódicamente esto y vamos reflexionando respecto de estamos donde mismo nos fuimos para atrás avanzamos Jorge No, yo estaba dando la palabra a la pie y la pame si quieren decir algo ahí como encargadas de convivencia como coordinadoras Sí yo creo que de lo que hablan ambos directores y lo que decía Miguel el diálogo va construyendo también realidades de lo que uno quiere para su escuela de comunidad es súper importante acomodar esos espacios reflexivos donde se puedan incluso a lo mejor no llegar a acuerdos pero que finalmente van a transmitir ideas nuevas criterios nuevos y que a lo mejor nadie se había dado cuenta pero en ese diálogo un poco quizás desde el conflicto se pueden llegar a nuevas perspectivas que no se habían mirado antes y eso es súper importante no solamente con quienes trabajamos en la escuela o para la escuela sino que también con el territorio con la comunidad eso es súper importante Sí, mira yo quería decir con Jorge en varias oportunidades él nos ha dicho y lo hemos conversado de que los espacios de diálogo son buenos y no tenemos por qué todos estar de acuerdo en algo del conflicto o del desacuerdo siempre uno va creciendo uno va va construyendo no es necesario tener siempre decir no, el director no, si siempre tiene la razón o si todos de acuerdo porque todo se construye en la medida que todos vamos dando opiniones el diálogo por eso es lo constructivo Absolutamente el diálogo pasa a ser una posibilidad de crecimiento también y de humanización de los procesos que llevan adelante la escuela también nos preguntan acá en el chat y a propósito de las discusiones que dábamos también dentro del panel es sobre la participación la participación generalmente se tiende a asociar solamente a los espacios formales pero en general tiende a estar muy descendida y aquí Matías nos pregunta en el chat también ¿un marco legal más intensivo en participación ciudadana tendría algún tipo de impacto en la participación educativa a nivel local en las escuelas? Sí y no o sea primero existe un marco legal existe una obligatoriedad de tener un plan por ejemplo de formación ciudadana en todas las escuelas que además tiene que estar alineado al proyecto educativo yo creo que efectivamente la legalidad así como en términos de norma nos puede indicar un camino pero recorrer ese camino tiene que ver más bien con que si nosotros lo encontramos o no el sentido voy a hacer una analogía bien bruta borren esto después del video por favor pero es como cuando uno conduce uno sabe perfectamente que el límite de velocidad dentro de la ciudad es 50 km por hora probablemente si nosotros hicieramos una encuesta cuánto respetamos ese límite de velocidad siempre y la cabalidad seríamos bastante poco entonces claro le digo si y no a Matías que me puso una pregunta muy interesante porque efectivamente un marco normativo tal vez más fino porque más fino que el que existe hoy día nos podría mostrar el camino pero recorrer ese camino verle el sentido la relevancia de la participación ciudadana tiene que ver más bien con un trabajo interno de las comunidades no solo comunidad como escuela comunidad como la población comunidad como el municipio la red de escuelas y liceos porque recuerden que además es un eje del proyecto comunal de Renca o sea uno de sus ejes se llama Renca Participa porque efectivamente Chile como les decía hace un rato tiene un problema con la participación la gente siente que da lo mismo mi opinión total nunca cambia nada lograr salir de ahí es súper complejo entonces sí efectivamente yo creo que un marco normativo nos puede colaborar pero no va a ser en sí misma la solución piensa que la escuela tiene más menos los establecimientos escolares me refiero más menos esta misma forma desde que se crearon y esto siglos atrás entonces donde donde la distribución del poder estaba bien clara y la participación de alguna manera mueve o cuestiona o legitima el poder entonces esta señora antigua que es la escuela por decirlo así claro condiciones como naturales no tiene ahora yo creo que tenemos una época una oportunidad en este país a puertas de empezar una nueva constitución que es una forma de participación no toda naturalmente pero donde el tema va a estar mucho más puesto y donde eso yo creo que hay que recogerlo en la escuela e intentar hacer esta participación no solo de la institución de la de los de la formalidad del del centro estudiante que no es poco en mi escuela nos ha costado mucho formarlo pero también de movilizar cada curso como un grupo de personas con opinión y que ahí haya una directiva y que ahí hagan un proyecto de educación en servicio y un proyecto de diversión al año como todo como vamos favoreciendo esto pero esa es una cuestión como decía alguien bien cultural efectivamente y esta conversación daría para quizás quedarnos toda la tarde aquí reflexionando y conversando porque es súper intensa entonces hay mucha lucidez mucha profundidad en estas reflexiones y que dan cuenta también de la necesidad de abrir espacios de diálogo a propósito de lo que hablábamos anteriormente si pudiéramos tener algunas reflexiones finales para este conversatorio que hemos participado hoy día primero la importancia de la necesidad de tener sistemas de monitoreo y de evaluación de políticas públicas que nos permitan tomar decisiones con información adecuada ¿cierto? como también el ámbito de convivencia escolar y el ámbito de participación han sido fundamentales en sostener un proyecto educativo comunal durante los últimos cuatro años y hemos visto grandes avances en esa línea también la necesidad de contar con información basada en evidencia para tomar decisiones necesitamos evidencias claras para que la experiencia de los aprendizajes que hemos producido ¿cierto? puedan ser mantenidos y fortalecidos en los años que vienen sobre todo en el contexto de traspaso de la educación pública al servicio local ¿cierto? hacia el año 2023 también hemos podido ver que el saber experto no solamente se encuentra en la academia no solamente se encuentra en las universidades recoger las experiencias recoger las voces y las historias de las comunidades y sus territorios a través de un proceso de aprendizaje situado ¿cierto? de Renca esta es la educación de Renca la educación que queremos para Chile también es imprescindible para construir una educación humanizante y que aporte con decisiones las transformaciones que nuestra sociedad necesita agradecemos la participación de las más de 100 personas que participaron durante todo este conversatorio siempre estuvimos sobre 100 personas lo cual también nos llena de orgullo un cariñoso saludo y hasta la próxima ocasión muchísimas gracias 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 gracias